Continuamos con el tema que está acaparando todos los titulares y Víctor Cámara nos va a dar su punto de vista sobre el coronavirus. Víctor, cuando estábamos detrás de Cámara, me hablabas muchísimo del coronavirus, entonces yo pensé, pero tú eres un doctor. No, para nada. O sea, tú sabes todo. Yo te agradezco porque la gente, el público no está al tanto. Y ha afectado un poquito también tu trabajo. Ha afectado a todo. La economía mundial se va a ver afectada, evidentemente. Eso es inevitable, ¿no? Pero hay que dejar bien en claro a la gente que hay que disminuir el temor. Hay una guerra mediática, no una guerra mediática, pero una difusión en todos los medios de comunicación donde llevamos al grado extremo de esta situación. Sí es verdad que es muy peligroso todo esto porque el tema de contagio es inmenso. O sea, el proceso para contagiarse es muy rápido y muy fácil. Muy fácil. Evidentemente lo convierte en una pandemia segura. Esto es inevitable. Pero también dejan claro algunos doctores, infectólogos y demás, sobre todo en tu país. El doctor Geminian, a quien le mando un saludo respetuoso y lo conozco hace muchos años y hemos trabajado juntos, dio unas declaraciones en estos días para todo el público allá en República Dominicana. Y es muy importante, hay que olvidarse del temor. No hay que hacer crecer el temor colectivo porque no ayuda en nada. Y es bueno saber que todo proceso viral se tiene que curar a través de la depuración de fluidos orgánicos. Pero como dijiste, un proceso viral es un poquito más difícil de que se cure, es como con un medicamento, etc. No, 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 los medicamentos son para quitarte el dolor de cabeza, la fiebre, el malestar, pero es una gripe como cualquier otra. Es importante entender que la tasa de mortalidad con la influencia ha sido mayor que con el coronavirus. El tema del coronavirus es el proceso de contagio, que es mucho más rápido, que es mucho más violento y que llega a todas partes. Evidentemente las personas afectadas de los pulmones, del corazón, de la diabetes, personas de cierta edad, sí tienen un riesgo mayor porque hay una debilidad orgánica. La gente que también puede tener VIH. Claro, también los pacientes de VIH, por supuesto, el sistema inmunológico se ve afectado y toma cuerpo, el proceso gripal y se afecta a la persona, puede fallecer por otras dolencias, otras enfermedades, no por el virus. Pero es importante que las personas de la tercera edad se cuiden, se cuiden mucho con ese contacto. Y por supuesto los que no deben salir a la calle son las personas de tercera edad, que son las personas que están en el riesgo mayor. Pero ¿cómo te cuidas tú? Por ejemplo, tu familia, tu casa, no, yo no dije eso, yo estoy diciendo, pero no me dejaste terminar la idea. Yo quiero saber cómo tú te cuidas porque tú viajas constantemente por tus compromisos de trabajo, tus hijas están muy expuestas, me imagino, porque también quizás iban a la universidad, por el trabajo. Hay que evitar los lugares públicos de mayor cantidad de la gente. La juventud que no encanta la fiesta. La juventud que no lo puede evitar, pero tienen que empezar a evitarlo. Porque el tema no está en peligro de su vida, pero sí de llevar el contagio a personas que sí podrían tener peligro. Claro, como por ejemplo la abuelita que está en la casa, que ya es una persona de tercera edad, los niños no han sido muy vulnerables, gracias a Dios. Las recomendaciones, las recomendaciones que son muy importantes y lo han difundido en todos los medios, lavarse bien las manos constantemente y no tocarse la cara, lo cual es muy difícil. Sí, lo mejor es no tocar nada, a pesar de que uno viaje en los aeropuertos, en los aviones, tratar de evitar... De no usar los baños en los aviones, de no tomar vuelos muy largos. De no tocar las cosas y si lo haces, pues lavarte, usar desinfectantes. Yo decía que es bueno que si tú puedes usar guantes. Pero los guantes también quedan contaminados luego. Pero recuerda que tú te los puedes quitar de una manera sin tocarte las manos. Claro, tienes que también tener cuidado de ello. Y después desinfectarte nuevamente. Pero como no te puedes lavar, te quedas mucho tiempo con los guantes, entonces te puedes caer en el error de más bien contagiarte más rápido. La idea es el no tener guantes, de que estás constantemente pendiente de lavarte la mano y de no tocar. En la medida en que tengas mucha comodidad, pues vas a caer en el error. Pero lo más importante es disminuir el temor a todas las personas en sus casas, a todas las personas mayores, que yo los entiendo, son las personas que más cuidado tienen que tener. Yo quiero que tú me comentas un poquito a nuestra audiencia de estos eventos que tú tenías pautados, de la serie de Netflix que se tuvo que... No podemos decir las plataformas con las que estamos trabajando, pero sí, se van a ver afectadas por la profesión de muchos, sobre todo en la actuación, que tenemos que viajar. Yo, por ejemplo, ahorita tengo una gira de teatro, varias, porque estamos haciendo tres piezas. Estamos haciendo la homofobia no es cosa de hombre, con un elenco extraordinario de actores mexicanos, donde vamos a estar, también comparto con Scarlett Ortiz, vamos a estar en Ecuador, precisamente, y vamos a estar en una fecha que todavía no se ha suspendido. Pero quiero decirles que se están viendo la suspensión de eventos masivos, de eventos públicos, y eso va a ser normal, porque la única manera de controlar la contaminación de esta gripe, vamos a llamarla así, es precisamente con el contacto. Hay que limitar la entrada y salida del país de ciertos lugares. En fin, es bastante engorroso, y lo mejor es la precaución, cuidarse... Y no entrar en pánico. No entrar en pánico, pero yo le pido a los medios que de verdad están asustando al planeta. Yo estoy en la misma posición que tú, estoy en la misma posición que tú, porque veo que los medios, está bien que tienen que instruir a la sociedad, a la población, al mundo, de todo lo que está sucediendo, pero están llevando a la gente a entrar en un pánico que puede ser destastroso. Es negativo. Ya el golpe del impacto económico en el planeta es bastante fuerte, y va a seguir, evidentemente. Pero el tema de la población, la ciudadanía, es la que más tenemos que prestarle atención ahorita en este momento. Y van a surgir cambios laborales, cambios en el estudio, cambios de muchas formas, hasta que se logre controlar en gran parte este virus. Pero no hay que tener pánico tampoco. Los niños, sobre todo, que oyen a los padres y ven en la televisión, se asustan mucho, y no es justo tampoco. El tema con los niños es para evitar un contagio, pero su vida nunca está en peligro. Eso es muy importante entenderlo. Que los médicos se hagan presente a través de los medios, para que le den más confianza y con la información que le provean a toda la población. Esa es una petición que debemos hacerle los ciudadanos a todos los organismos médicos, para que le empiecen a dar también un poquito de tranquilidad a las personas. Y, sobre todo, seguridad. De que debemos tomar cartas en el asunto, sobre todo para las personas de la tercera edad, para que no incurran, por supuesto, en ningún flagelo. Hay recomendaciones médicas para prever, tratando de alcalinizar el organismo, ¿no? Para que nuestro sistema inmunológico tenga más fuerza y no esté sujeto a que pueda contagiarse, ¿no? Es bueno tomar, no sé, el jugo de naranja, lo recomiendan mucho. Vitamina C, vitamina D. Pero hay una fruta en mi país, la guayaba. ¿Se acuerdan de la guayaba? Ay, yo hice un jugo de guayaba hoy. La guayaba sube el sistema inmunológico y es una de las frutas que más ayuda a levantar el sistema. La toroja también, pero más. La guayaba tiene más vitamina C que la naranja, aunque ustedes no lo crean. Y ayuda a fortalecer el sistema inmunológico. Él es doctor y yo no lo sabía. No, por Dios, yo no soy doctor. Pero sí recomiendo, sobre todo en nuestros países latinoamericanos, que tenemos costumbres de poder corregir y tratar de curarnos con remedios caseros. Todas nuestras abuelitas, nuestras madres saben de eso. Entonces vamos a empezar a alcalanizar el cuerpo. Hay recomendaciones muy sencillas. Usted va a salir a la calle y tiene un día muy ajetrado. Haga unas gárgaras con agua caliente y sal para que ya va a inmunizar el sistema, la laringe y todo para evitar el contagio. También hay que ingerir bastante agua para mantener el cuerpo hidratado. Hidratado es importante, por supuesto. Los fluidos que los expulsen inmediatamente. Claro, y sobre todo aquellas personas que ya tienen la gripe o el virus. Sí, porque hay personas también que se están infectando, enfermando de influenza. Entonces están teniendo un problema, un conflicto, porque creen que tienen coronavirus y lo que tienen es la gripe. Pero fíjense que el índice de mortandad de la influenza es mayor que el del coronavirus. También una cosa que comentamos, que antes de que terminemos, quiero que volvamos a hablar acá, es sobre el coronavirus. Es un virus que ya tiene, es viejo. O sea, tiene una trayectoria de añales y la gente lo está viendo ahora, porque antes lo que pasaba era que se quedaba ahí en China, porque la gente, los chinos quizás no tenían tanto contacto con otras personas. Lo que pasa es que esto es una mutación que se creó, el hombre la creó en China, que eso ya es diferente, pero hay que tener cuidado también. Hay poblaciones de ciudades de no sé cuántos millones que están en cuarentena. Claro. Eso se entiende y evidentemente los países tuvieron que haber tomado cartas en el asunto desde el comienzo para evitar la propagación del virus. Ese es el punto número uno, que no se tomaron las precauciones necesarias. Y en Estados Unidos, yo lo que pienso es que más aquí en la ciudad de New York, que tenemos el virus ahora, que está creciendo, como en todos los lugares, rápidamente, lo que hay que tener es precaución. Usted en su casa, tomar las precauciones necesarias sin esperar a que esto se vuelva incontrolable. Bueno, ya hay esa presunción de que esto se vuelva algo incontrolable y ese es el temor que tienen todos los gobiernos. Están tomando cartas en el asunto. Hoy estaba viendo bastante información de la Casa Blanca notificando los acontecimientos y los procesos que van a seguir a continuación. Es lo que van a tratar de hacer para contener un poquito la contaminación. Yo lo único que les pido es que se cuiden, sobre todo a las personas de tercera edad. Y a beber mucho jugo de guayaba. Guayaba, créanme. Y sopa de gallina. ¿Y sopa? De gallina vieja. Bueno. La pata de gallina también cura, ¿no? La gripe, ¿no? Dicen. ¿Qué barbaridad? Yo no sé, yo nunca he bebido una sopa de pata de gallina. La guayaba. La guayaba, sí. La guayaba. Es mi favorita. O sea, el olor a guayaba, la guayaba, eso es mi favorito. Bueno, nos despedimos de ti. Linda, yo con todo gusto. Mira, gracias a ti por permitirme estar en Opción New York, porque además tú eres una mujer hermosa, carismática, inteligente y haces muy ameno la entrevista. Gracias. Lo pones. Imagino que el público así lo debe sentir. Digo, porque eres muy chistoso, puede fluir rápido y deja que el otro fluya. Bueno, eso es lo más importante. Ok. Que hagamos una comunicación. Así se saludan ahora, ¿ok? Cuidado. Nos despedimos. Seguimos con más de Acción New York. New York, que mejor forma de comunicación, Opción New York.